César Augusto Molina Bacchax, mototaxista de 38 años, es uno de los cinco violadores en serie identificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, que por medio de un banco de genética que resguarda 44.600 perfiles, ha logrado identificar 20 casos de carácter criminal y otros 18 de naturaleza humanitaria, es decir, aquellos relacionados con denuncias por desapariciones. De acuerdo con Ana Lucía Ovalle Morales, jefa del Laboratorio de Serología y Genética, donde se desarrollan investigaciones forenses, esto ha sido posible mediante el reconocimiento de perfiles genéticos que permite individualizar personas y realizar asociaciones. En el laboratorio lo que se realiza es la emisión de dictámenes periciales que son útiles para ser evaluados dentro del sistema de justicia. Desde el año 2017 en que entra en vigencia la Ley de Banco de Datos Genéticos, se establece el banco dentro de NACIF. Este banco por ley cuenta con tres bases diferentes, una humanitaria, una criminal y una de calidad. En la base de datos criminal básicamente tenemos todos esos perfiles genéticos que se recolectan dentro del contexto de una investigación penal. En el caso de la base de datos humanitaria podemos poner, por ejemplo, todas las muestras que se toman a familiares dentro del contexto de denuncias por Isabel Claudina. Para el análisis del ADN se llevan a cabo cuatro pasos principales. El primero de ellos es extracción de ADN, que es decir, obtener el material genético que está presente en el indicio. Posteriormente se realiza una cuantificación que nos permite establecer cuánto ADN se obtuvo durante la primera etapa. En la tercera etapa, que se conoce como amplificación, es crear muchas copias del ADN en las regiones de interés. Y por último, en la etapa de tipificación obtenemos ya el perfil genético que es útil para hacer comparar. Según Ovalle Morales, una vez identificados los casos, la información es enviada a la fiscalía correspondiente. Por ejemplo, el caso de Baquiax, condenado el mes pasado a 58 años de prisión por violación contra cinco mujeres. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera.